Siéntate un segundo lejos, tal vez por última vez Quiero explicarte que no quieres ya saber Te estaré esperando y me preguntaré ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Si no es conmigo, dime dónde has ido ¿Dónde fuiste tú? ¿Dónde eres? Ya no soy tu abrigo, tampoco tu amigo Querido padre, hoy quiero hablarte por última vez Aunque tal vez me escuches, quisiera entender y comprender ¿En mi agonía dónde estabas? Pues tantas oraciones en las noches no escuchabas Duele seguir en tu camino, pues en desilusiones siempre fuiste mi abrigo Aunque no escuché que contestaras Hoy quisiera alejarme y que más nunca me miraras Porque aunque un día al altar tú me llamaste Voy a alejarme y olvidarme para encontrarme Aunque tal vez me pierda más En mi busque de respuesta encuentre más soledad Y en la oscuridad me pierda para siempre Es que estaré tan lejos de tu casa, estaré ausente Y te digo, no puedo seguirte ya Tal vez si un día pregunten y aquel joven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Si no es conmigo Dime dónde has ido ¿Dónde fuiste tú? ¿Dónde eres? Ya no soy tu abrigo Tampoco tu amigo Y si al detenerse el tiempo me recuerdas Y no puedas seguir así Caminando en tu camino Y buscando entre la gente la respuesta Solo recuerda que estaré aquí Y sigo esperando que regreses a mí Y sigo esperando que regreses a mí No aguanto esta situación Y aunque sea contradictoria mi nueva posición Hoy rompo la promesa de la última oración Que sería la última vez que te iba a hablar Pero últimamente no te dejo de pensar Y es que ahora que todo va a terminar El tiempo se ha detenido pues mi vida ha acabado ya Realmente acabó cuando me fui Ignorando tus palabras y más nunca te seguí Porque mi vida se fue llenando de dolor Y me alejé completamente de tu amor Y fue mi adiós una grave decisión A resignarme a aquella vez y darle fin a nuestra relación Solo te digo hoy que acaba mi destino Señor perdóname con este último suspiro Y si al detenerse el tiempo me recuerdas Y no puedas seguir así Caminando en tu camino Y buscando entre la gente la respuesta Solo recuerda que estaré aquí Y sigo esperando que regreses a mí Y te pregunto si volverás Si no es conmigo Dime dónde has ido Chau